¡Seguete el fest! ¡Será gratuita! ¡No, no, no! ¡Si no, no lo va a caerse todo! ¡Eso es! ¡Señores y señores! ¡Esa es la ofenda! ¡Otra! ¡Soy un buen amigo! ¡Soy un 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 amigo! ¡La comida es increíble! ¡Pero sobre todo! ¡Las mujeres de los chicaneras! ¡Hoy de acompañarme a vivir aquí a los chicanalos! ¡Porque las mujeres todas están bien bonitas! ¡Soy un amigo! ¡Soy un amigo! ¡Una plaza a las mujeres de los chicaneras! ¡Woo! ¡Viva! Ahora sí, 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 ahora sí. Muy bien, damos un aplauso para nuestro reemplazado tiro para nuestro DJ. Señoras y señores, pues muchas gracias por estar aquí esta mañana, aquí en esta... Ay, papá, te das cuenta cómo se me quita la cámara. Oye, hay mucha gente que me está tomando fotografías y videos. ¿Me quieres ver el desnudo, mi rey? ¿Me quieres ver el desnudo? Te voy a dejar la ropa. ¿Te lo quieres ver el desnudo, mi rey? ¿Me quieres ver el desnudo? Te voy a dejar la ropa. Ay, qué tierno. Oh, wow. Que mira pero Brasil hace que me ibas a hacer desnudo idiota. Homosexual. Foto. Comosa. Usted no se ve aquíndo el som�os. ¡Ahhh! ¡Está muy pesita acá! ¡Ahhh! ¡Me puse! ¡Pita! Bueno, señores, señores muchas gracias por estar aquí les voy a contar una historia que les va a gustar mucho y más allá de baterías les voy a contar una historia que es la historia de cómo fue que llegué yo a hacer la producto Menos Chinchon después cómo fue que la perdí después cómo fue que casi me iba a suicidar y después cómo me recuperé ¡Ay, les va! ¿Qué es ustedes que resulta que haces de la voz del escenario? ¡Aquí es mi marido Menos Chinchon! ¡No! ¡No! Bueno después de que yo le dije el otro yo vi y yo le dije fíjense que resulta que en mayo de 1990 yo trabajaba en un año de 1990 yo trabajaba en una empresa de Don Argue que se llama el Oscar de Esmí ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! 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 ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Ya estoy viejo! ¡Bruto anciano! ¡Apresas a Óngelo! ¿Se te paga? Le digo, ¿qué te importa a vosotros? ¿Qué me importa a mí? Contar que, en mayo de 1990, una maestría que viene en la fecha, recuerden a mí porque es muy, muy, muy importante. En mayo de 1990, cuando este tipo me inflaba el ego, me decía, ustedes son los mejores actores que hayan pisado en la cabina. Y yo caminaba así. Una mañana de mayo de 1990, llegó a esa compañía, a Audiomaster 3.000, un gringo, y pasó lo siguiente. Ahí teníamos que nombrar de todos. ¡De todos, de todos! Y yo nombré de todos. Pero no, yo no tengo carne de perro. No tengo carne de perro. Esa es la cifra. ¿Cuánto más? Otra vez, yo no hablaba de todo. Una mañana de mayo de 1990, en la compañía, Audiomaster 3.000, y salía de la sala 3, corriendo. Iba a lograr otra cosa, y en la sala, quién sabe cuál, y un acompañador de todos los casillos, que eran estos larguísimos, y donde había que coger muchísimas cosas, porque era un corporativo de Televisa que nos había ordenado, eh... con plazas de 300, medias horas mensuales, que es un discípulo sal. Y esa mañana de mayo de 1990, yo salía corriendo, de aquí en una sala, de nombrar a un idiota, a un imbécil, a un inútil, y salía de encontrar a este inútil, corriendo, porque ya llegaba atrás de mi otro llamado, para nombrar quién sabe qué cosa. Y de repente allá lo dejó, en una esquina de la compañía, veo al jefe de la compañía, que se jalaba los pelos así, y ponía una cara horrible, espantosa, contraída, horrible, como si hubiera visto el monstruo. Vaya, tan fea tenía la cara, como si su esposa me hubiera dicho, mi vida es real, porque mi mamá mañana se viene a vivir con nosotros, para siempre. ¡No! Esa era la cara que tenía el pobre hombre, y yo desde lejos, lo vi, y le dije, ojo, el jefe está en problemas, iba corriendo baña, y le voy a hacer, la barba, porque si, yo no pude hacer que la barba el jefe, ¿Tú nunca necesitas la barba el jefe? ¿Verdad que sí? ¿Quién es esa idiota que está debajo de ti? Escapado, tomando el marido, y yo, con un tipo, química. Por tanto, voy por la otra mitad, y el jefe está así, con la cara horrible, y evidentemente, tenía un problema, y yo dije, se lo voy a resolver, porque yo, le voy a hacer la barba a mi jefe. Por tanto, era el que me decía que yo era buenísimo, y entonces, me ve el jefe, y cuando me ve venir, se acerca tantito allí, y como yo venía así, le coge, de la barba el jefe. Es que me digo, me coge, y este güey, me, 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 ¿es suyo? Sucio fuerte como. ¿Cuántos años tienes, güey? 13. ¡15 años! y me arrastra, me arrastra por toda la compañía del jefe y me va diciendo, al mismo tiempo que me va arrastrando y yo me dejo arrastrar me va diciendo, oiga señor Vélez, quiero ver lo que me gusta en esta mañana porque me va a hacer un favor muy grande que es lo que le pasa señor Vélez, lo que pasa es que el gringo, fíjate, como hay niños chiquitos no voy a decir lo que diga cuando yo diga, hay un gringo, tu le pones en la cabeza, en tu cabeza, la cosería más grande que quieras porque eso fue lo que dijo el jefe, vamos a hacer un ensayo, una, dos, tres, diga ese señor Vélez que hay un gringo pensate en la cosería, ¿cuál fue la que me dijiste? ¡No me digas! 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 ¿Qué me parte el juego? ¡Eh! ¡No me digas! ¡Ehhhh! ¡El juego baboso! que dice que tiene la mejor serie de todos los tiempos que es una serie maravillosa que es un éxito de los Estados Unidos de Europa que es una serie que va a meter mucho y que va a traerlecer mucho por mucho tiempo pero no es cierto por cierto ¿ya saben a qué serie se refirió? ¡El maldito! ¡El maldito idiota! 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 ¡Atools idiota! ¿isas de teams de esos dos? ¿Ese dijo Jalas? ¡Atools idiota! ¡Ajets flacogilada! ¡Laldua barata! ¡El maldito idiota! ¡Lle hostia! ¡Es alêm续! viene el jefe y dice, tiene una serie que te dice el griego, el pueblo griego que es maravillosa, que para todo eso, ¿no? pero no es cierto, dice el jefe, la serie ya es muy fea, es azulera, es grosera, es espantosa, los muñecos son amarillos, tienen los apocas altores, son muy azuleras, ese fue el primer encuentro que yo tuve con la serie de los sim, de los sim, no me dan no hay medio ojo. ese fue el primer encuentro que yo tuve con la serie de los sim, un encuentro negativo, te das cuenta, no podía ser nada que el tipo de encuentro, y el tipo me sigue arrastrando de las manos de todas, y yo dejando que me vaya haciendo hasta acá, y seguía hablando más de la serie, y fíjese, el griego, el pueblo griego, lleva 7 días en la compañía, y no encuentra a quien va a ser el actor principal de esa estúpida y fea serie. El griego lleva 7 días en la compañía, 7 días de hacer un casting, 7 días de hacer casting, y no me habían avisado, ¿te das cuenta? El griego lleva 7 días de hacer casting, y no me han avisado, ni ninguno, este idiota, y tú no eres el mejor actor que ha pasado. ¡Planca, cámaras, estupideces! El caso es que llega, el casting, para ser la serie más importante de todos los tiempos en la televisión internacional, ¿te das cuenta? ¡Planca! ¡Planca, cámaras, estaba pensando! ¡Córujáname las películas de las obras countenas! ¡K architecture va a ser grabado! ¡Dios de los pacientes que han estado en este tratamiento! ¡Máquale están! ¡F hottie! ¡F GS! ¡F invite a los protestos que entrenan a donde Borderland, ¿lee Ant? ¡Gocuja! ¡Fierz italian! ¡F conversations son rindadeursón! ¡V macamgúja! ¡F resolution! ¡F Contar que venga a esa serie y a mí no voy a estar. Todo lo que se convirtió a aprender de mal. Ese fue mi segundo contacto con la serie. ¿Te das cuenta? Un contacto absolutamente negativo. Yo ya pensé en ese momento que sentía presionamente. Me sentía muy mal. Me sentía bocavajeado, sobajado, insultado, me lo asociado. No quería saber nada de eso. En ese estado yo mentalmente, cuando de repente llegamos a la sala donde se ven los audios de la escrita, el ingeniero de hoy nos dio aquí una televisión en donde yo por primera vez en mi vida, antes que muchos latinoamericanos, vi esa figura amarilla que hoy todos conocemos, pero que en ese momento nadie conocía y yo fui de los primeros que la vio. ¿Alguien de ustedes tiene por ahí un romero que me preste para enseñarles esa figura o no? No tienen nada. No hay problema que hay una casa. Esta. Esta figura. Esto fue lo que vi allí. Esa mañana del año de 1990. Y dije, tiene razón el jefe de la compañía. ¿Qué feo está este pinche morro? ¿Qué? ¿No? ¿No me crees? La primera vez que viste esta como a poco dijiste, ¡Oh! ¡Qué obra de arte! ¡No! 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 No, no. No, no, no. 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 ¡No! No. Recuerdo que era una invitada naturalizada a gozar, y en ese estado cuando de repente me doy cuenta de que adentro de la sala de actores, estaba cumpliendo el casting, ¿entiendes tú? ¿Sabes lo que es un casting? ¡Sí! Estaba cumpliendo el casting de los niños que han quedado acá, ¿qué es esto? ¡Cerveza! ¡Cerveza! Esa mamá estaba cumpliendo el casting de la gente, y había un amigo mío, que hubiera sido mejor homero sin ser que yo, que no sé por qué es tan igualito homero, tan íntico homero, que en ese momento para hacer el casting de la serie más importante historia, estaba borracho el imbécil. ¿Sabes? No se puede estar borracho si te invitan a hacer el casting, ¿verdad? ¡A mí no me ven invitados! Y entonces yo estaba viendo que ocurrió una escena muy rara y adentro. El casting se desarrolla con el movimiento en el que el productor, el director del casting, tiene que decirle al actor las características del personaje para que él las desarrolle. ¿Lo entiendes tú? Le tienes que decir, es borracho, más padre de la familia Rafa. Le decía el gringo todo esto, y mi amigo no entendía nada. Y no entendía nada porque dos cosas estaban pasando. Una, porque estaba tan borracho que no podía entender nada. Y otra, porque el gringo no hablaba español y se lo decía todo en inglés. Y si mi amigo no hablaba español, estaba bien borracho posiblemente. ¡Oh! Pero la compañía de Omar Sánchez Pérez había puesto entre los dos muy inteligentemente a un fabricante militar. Y este servía para la publicidad madre porque traducía como los detenidos de películas. Poco y malo. Entonces la conversación volvía a la soledad así. El gringo decía mi amigo. ¡Oh! ¡Hombre sin salir! ¡Papá! 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 Y mi amigo así. Y el traductor sin voluntario. ¡Es irresponsable! Y el gringo. y el gringo, como el cinto dice, ¡Fuck you! Pero tengo que hablar a mi amigo que tradució simultáneo que es mal padre de familia. No se puede hacer un casting de esa manera si no te traducen claro. Tienes que saber exacta y perfectamente cuáles son las características de la medicina que vas a doblar. Mi amigo no se enteraba y el traducido simultáneo no traducía y el productor se desesperaba. Yo estaba pensando en todo eso cuando de repente me acordé y dije mi madre tiene que saber ¿qué tiene que ver mi madre aquí? Ahorita van a esperar. Mi madre, que en gloria esté tiene que saber gloria después de haber parido esta porquería. Yo me acuerdo muy bien en el día que yo nací. Yo no me acuerdo en el día que yo nací. Ahí está. Ella se acuerda en el día que yo nací. Ahí estaba, ¿verdad? Sí. Ok. El día que yo nací llegó el doctor con el niño en los brazos. Así. Y me entregó con mi madre. Señora. No. Aquí está su hijo. Y mi madre. No lo pides, señora. Todavía sirve. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esta porquería, doctor? ¿Para qué va a salir? ¡Dámele sí, señora! Todavía le tengo que hacer unas pruebas. ¿Qué pruebas le va a hacer, doctor, esta cosa? ¿Qué pruebas le va a hacer? Sí, ¿verdad? Lo voy a meter al techo. Y si fuera, pues es un morciedadito. Ah, pero si se quedan pegados ahí. Es un tumor. Oye, pues si era el maldicto. Y nadie que gloria a ser después de haber parido este médico vampiro. ¿Qué tiene que ver mi madre? A ver. Me había matado a estudiar a los estadounidenses. ¿Y eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver que ganó el desespero. Fíjate bien. Fíjate. Fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate bien. ¿Verdad que soy muy guapo? ¿Verdad que soy muy alto? Bueno, veo más azules. Con el cabello muy abundante. ¡No, me da! Soy un chaparro, gordo, palmón, calvo. Soy de la clase media-baja. Mi papá es un obrero de las de Alcacilemos que suman en el sábado. ¡Ah! Ahí es donde empieza todo. Mi papá es un obrero de las de Alcacilemos que suman en el momento en que yo nací. y eso qué tiene que ver con almero. ¿Qué pasa es un obrero? Pues un obrero de una fábrica. Entonces yo soy lo mismo. Entonces aquí en México cuando era chiquito, cuando era joven, pues me fundé con los hijos de los obreros igual que almero. Y cuando fui a Estados Unidos pues me fundé con la clase media-baja de los Estados Unidos a la cual pertenece ¿quién? ¡Almero, alquinto! Entonces lo conocí desde adentro. Ahora sí con sus motivaciones, sus alegrías, sus frustraciones, sus estupideces. Por eso, ese día de mayo de 1990 cuando yo estaba aquí escuchando que mi amigo no le animaba al casting y le decía ¡Qué puta fácil! Lo que tiene el gringo es un gringo de clase media-baja igual que yo soy un mexicano de clase media-baja, ¿verdad? Está fácil pero el gringo no le entendía porque estaba bien borracho y porque el traducción simultáneo no traducía y porque el gringo no hablaba de madre de idioma español. Pero yo le estaba entendiendo todo porque también ya había aprendido a hablar inglés. En vez de estarlo pensando, cuando el director del casting me pilla a sacar el tallo y entonces dice ¡Let's take a break! Nos vamos a tomar que es un descanso. A lo cual el director de la compañía es el que me moció de la mano, me vuelve a coger de la mano, cochino cuerpo marrano, ese garretito de que se me pone en mi instrucción. Me vuelve a coger de la mano, me arrastra y me mete. Me levantan me coge la naranja y el dedo. ¡Vale, vale! Me coge la naranja y el dedo. ¡Ay, ya no están haciendo mucho de decir esto! Bueno, el caso es que me coge de la mano, me arrastra y me mete a la sala de grabaciones y le dice al gringo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No tome un predito! ¡Pruebe a este! ¡Este! ¡Era yo! ¡Pruebe a este! ¡Este! ¡Mientras voy por un actor! ¡No! ¡Mientras voy por un actor hijo de soltado! ¡Y yo que soy hijo de soltado! ¡Digo, no es que sea hijo de soltado, sea malo, pero yo no soy hijo de soltado, yo soy actor! ¡No, no, no! ¡No, no! a cada ratito que se ha infundado ese tipo ¡No puede ser! Pero el gringo es muy profesional hay que reconocer que los gringos son muy profesionales tanto, tanto que a veces hasta aparecen escenas humanas a veces que se cortan a la vida en caso de gringo a mañana metirte la mano y empiezo ¡Hombre, sí! ¡Hombre, sí! ¡Hombre, sí! Yo empecé a dar toda esa explicación de qué modo lo tenés hice para que yo lo hiciera pues ya le dije ¡No, no! ¡Pé, pé, pé, pé! ¡Restrásame! ¡No me diga eso! Yo digo 20 minutos allá puedes un tanto de estúpida la explicación no necesito que nos explique más no necesito no me explique ¿qué hace que quieres? ¿qué quiere un gringo de clase media baja y está muy fácil de hacer? Entonces ¿no quiero que explique? ¡No! ¡No quiero que explique! ¿Qué me hace? ¡Pero cabal afuera de la gente y la salida de aquí de la gente se me quedó dando así pedazos chicos como pedazando con razón no progresan estos pinches computados ¡No! Deben tener razón el caso es que yo llegué llegué a la actriz a correr y freco lo tiré al suelo y le dije al gallito ¡Gallito! ¡Vamos a grabar! El gallito era el perdón de audio el gallito con su muy bien timbrado acento francés y me dijo que había acento a través de la cocina de intercomunicación ¡Gallito! ¡Tienes un ensaynito! Era francés y le dije ¡Gallito! ¡Gallito! ¡Ya tengo 20 minutos allá afuera contigo viendo esta escena ya me la sé de memoria ¡Grabame! Y me dice ¡Bueno! ¡Grabame! Y el gringo se encogió de ojos puso una mano atrás la otra encima de esta manera no sé por qué se puso así justo además la frente contra una pared así y así se puso toda la prueba yo no sé por qué hizo eso y no viene a casa a decirse no pero ya se lo dije entonces el gringo se le hace la prueba ¿Ah! ¿Sabes cuál era la prueba? La prueba era en el año 1 de los 5 hay un capítulo en el que el señor Frank Smith le da años ¿te acuerdas? que le indica a todos los empleados de la plena nuclear a comer en su casa ¿te acuerdas? Si todo pero es bien largo y les dicen que ellos lleven toda la comida ¿te acuerdas? Sí Este no se acordó así ¿Cómo se llaman geratinas? ¿te acuerdas? No por favor de acuerdo ¿qué será? Geratinas la prueba la escena de la prueba era la escena donde Mark se están haciendo las geratinas del señor de los espantos publicados entonces ella está haciendo la geratina y los demás están alrededor del chinchando y la escena porque así cuenta la gallito empieza sale unidos y el piensa ¿qué importa las geratinas? el señor es un imbécil maldito y sexual grande y no odio nada la música la música ¿qué es lo que me sal Gracias.